La gente es la punta que se parió, la punta de Luz, la purita de la estación. La cabela a la vuelta, su vimos a la... La gente es la punta que se parió, la punta de Luz, la purita de la estación. Y la de la de Bajador, de Bajador, de Bajador, el que no salta el marco. ¡Es la gente que va a pintar!